Bienvenidos a esta presentación de la idea de la Universidad de John Henry Newman. Agradezco a los asistentes, a continuación a los ponentes que ahora presentaré, a los asistentes y desde luego a la Universidad Francisco de Vitoria su acogida para esta presentación. Bueno, siempre una presentación de un libro de un autor ya fallecido y además hace mucho tiempo es un poco extraño, no es un plato del gusto común y sin embargo estoy contento de que hay un interés en este autor que como comentábamos ahora antes de subir ha crecido curiosamente mucho en los últimos años. En España comentábamos que las publicaciones sobre Newman hay más traducido, más instituciones, más tesis, más libros publicados a partir del año 2000 que antes. La ola, digamos, del interés por Newman ha llegado a España con mucho retraso, pero bienvenido sea la ola en cualquier caso porque es un autor que nosotros desde la editorial, desde Ediciones de Encuentro consideramos fundamental. De hecho, si miramos a los últimos años probablemente es el autor del que más libros hemos publicado. Y pensándolo, yo creo que eso se debe a dos razones, una más coyuntural y una más de fondo. La coyuntural no es por ello menos importante, la verdad. La razón coyuntural es que contamos con probablemente el mejor traductor de Newman al español, que es don Víctor García Ruiz que nos acompaña y que contamos con su confianza y con su trabajo, con su tenacidad para ir sacando algunas obras, incluso algunas realmente... me sale la palabra italiana, impeñativas, que requieren un esfuerzo importante como son los sermones parroquiales por los cuales llevamos por el séptimo volumen y nos falta sólo el octavo, el último. Y la razón más de fondo es que yo pienso que Newman es un autor que, a pesar del tiempo transcurrido, es de plena actualidad y lee muy bien nuestro tiempo y nuestras necesidades. Yo creo que eso explica también el que haya tanto interés por Newman en España, en el mundo hispanohablante en general, en estos últimos tiempos. Se podrían citar muchas cosas, se podrían nombrar muchas cuestiones más intraeclesiales, quizá como el tema del papel de los laicos y otros asuntos, pero quizá yo diría que por nuestra parte lo que más nos interesa de Newman es esta idea de que debemos volver en cierto modo a aprender lo que ya sabemos, no dar por supuesto el contenido de la fe cristiana, sino proponer la razonabilidad de lo que creemos. Y en eso Newman es un maestro del que todavía tenemos muchísimo que aprender. Nada más porque mi papel no es más que de introductor, de moderador. Cuando Víctor García Ruiz, si quiero contar una pequeña anécdota o explicación, o quizá dar una pequeña justificación, porque en realidad este libro, como bien saben los que conocen algo a Newman, ya había sido publicado, en cierto modo. En realidad no. Lo que había sido publicado es la primera parte de la idea de la universidad, pero faltaba por publicar la segunda parte. Nuestra intención inicial era publicarla entera, contando con la editorial original de la primera parte, de la traducción de la primera parte. Ello no fue posible por circunstancias editoriales y al final decidimos, teníamos como opción, bueno, pues volver a traducir también la primera parte, pero decidimos que quizá no era la mejor opción y decidimos poner a disposición del público esta segunda parte que ya era hora de que se pudiera contar con ella. Así que también tiene una historia peculiar el propio libro, la propia traducción. Y nada más. Contamos con tres invitados, yo creo que de excepción. Bueno, en primer lugar, por el orden inverso al que hablarán, bueno, contamos con don Víctor García Ruiz, que es el traductor de esta y de otras muchas obras de Newman, tanto en Ediciones Encuentro como en otras editoriales, y yo creo que el mayor conocedor de su figura en nuestro país. Él es, además de traductor, o precisamente por ello, es profesor de literatura española en la Universidad de Navarra. Ya tenemos el honor de que ha venido precisamente a esta presentación, un poco por sorpresa, por eso no está anunciado en la invitación. Antes de él hablará don César Nombela, que también es realmente un invitado de excepción, y es también el prologuista de esta edición. Quisimos proponerle justamente que hiciera este vínculo con la actualidad, es decir, por qué hoy es interesante este libro. 150 años después de que se publique, más o menos, por qué es interesante para la universidad hoy. Tiene algo que decirnos, y lo hace desde su posición de excepción. Él es catedrático de microbiología por la Complutense, pero actualmente es rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Además de eso, ha sido miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, presidente del Comité Nacional Asesor de Ética en la Investigación Científica y Técnica, vocal del Comité de Bioética de España, miembro de la Academia Europea de Microbiología, académico de la Real Academia Nacional de Farmacia, y académico correspondiente de la Academia Iberoamericana de Farmacia. Así que es un científico y universitario de conocidísimo renombre, y por tanto yo creo que puede darnos una visión extraordinaria del interés que esta obra puede tener. Y en primer lugar intervendrá José Ángel Ajejas, que es profesor titular de ética en esta universidad. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona. Ha sido director en esta universidad del Departamento de Humanidades y es director de la revista científica Relecciones, de este mismo departamento. He visto también que entre sus líneas de investigación una es la ética ante los retos profesionales del siglo XXI y el otro es quizá lo que más le vincula a esta presentación. Es precisamente identidad, naturaleza y misión de la institución universitaria. Él es además autor de varios libros, algunos de ellos sobre esta cuestión. Y ya me callo de verdad, que no soy a quien debemos escuchar, sino en primer lugar a José Ángel Ajejas. Muchas gracias. Gracias. Lo primero, buenas noches ya, con el cambio de hora. Estas horas son nocturnas y agradezco la invitación tanto a la editorial y a Manuel Oriol como al Departamento Instituto Newman a participar en esta mesa. Como han podido comprobar, no sé qué hago aquí, entre dos eminencias tan señaladas como traductor y presentador del libro por un lado y don César, que también prologa el libro por otro. Yo quería dar algunas ideas, sobre todo, de qué es lo que, como lector de Newman y como profesor en esta universidad y que tratas de animar ese diálogo fe-razón, que en Newman es un ejercicio constante, pues qué es lo que, leyendo estos artículos, ensayos, sermones, porque es una recopilación de textos de distinta naturaleza, pero todos en la misma dirección, qué es lo que podemos encontrar. Tampoco voy a decir todo lo que podemos encontrar porque entonces no venderíamos libros y la editorial me echaría la bronca. Entonces, para saber qué es lo que dice hay que leer el libro. En una presentación que redactó el entonces cardenal Ratzinger al libro de la Apología Provita Sua, en 1990, decía que él no se sentía, le hablo del cardenal Ratzinger, que él no se sentía competente para hablar sobre la figura o el trabajo de Newman, entonces imagínense yo, pero tal vez sí tenga sentido decir algo sobre mi propio camino hacia Newman, en el que ciertamente se refleja algo de la presencia de ese gran teólogo inglés en las luchas intelectuales y espirituales de nuestro tiempo. Por lo tanto, como comentaba antes a los miembros de la mesa, precisamente mi primer acercamiento a Newman fue la lectura de la Apología Provita Sua. Es verdad que no era la mejor de las traducciones posibles, ni seguramente mi edad era la mejor de las posibles, pero con 18 años ponerse a leer en un verano la Apología Provita Sua, pues tiene algo de lo aventurado. Pero si yo lo hice, no me acuerdo quién, la verdad, pero es porque alguien me había convencido de que para entender el papel de la filosofía y su relación en diálogo con la razón y el mundo de hoy tenía que leer a Newman. Le dije, pues si hay que leer a Newman, yo lo leo. Y bien, aquel primer encuentro, obviamente, no fue del todo negativo, porque no salí con odio al autor, lo cual cuando uno es joven y coge un libro que es muy denso y para el que quizá todavía no tiene, como dice San Pablo, el estómago y hay que darle migajas primero y luego entrar al chuletón, pues ciertamente algo dejó y creo que buena prueba de eso es las lecturas que después, y gracias también a la labor de, sobre todo, hay que decirlo de encuentro, porque la mayoría de los textos que están traducidos están ahí y al traductor de la gran mayoría de todos ellos. En la humilía que Benedicto XVI pronunció en la ceremonia de beatificación del cardenal Newman hace cuatro años en el Reino Unido, no dudó en afirmar que sus intuiciones sobre la relación entre fe y razón, sobre el lugar vital de la religión revelada en la sociedad civilizada y sobre la necesidad de una educación esmerada y amplia fueron de gran importancia, no solo para la Inglaterra victoriana. Hoy también siguen inspirando e iluminando a muchos en todo el mundo. Es un poco lo que queremos hacer en esta universidad, precisamente con el Instituto Newman. Me gustaría, decía entonces Benedicto XVI, rendir especial homenaje a su visión de la educación, que ha hecho tanto por formar el EZOS, que es la fuerza motriz de las escuelas y facultades católicas actuales. Firmemente contrario a cualquier enfoque reductivo o utilitarista, buscó lograr unas condiciones educativas en las que se unificara el esfuerzo intelectual, la disciplina moral y el compromiso religioso. El proyecto de fundar una universidad católica en Irlanda le brindó la oportunidad de desarrollar sus ideas al respecto y la colección de discursos que publicó con el título La idea de una universidad sostiene un ideal mediante el cual todos los que están inmersos en la formación académica pueden seguir aprendiendo. Y eso es lo que he vuelto a intentar hacer, leer estos textos, temas universitarios tratados en lecciones y ensayos ocasionales, se titula, por lo tanto, ya digo que hay discursos y hay ensayos publicados, hechos como artículos, para hacerlo. No voy a sustituir todo lo que en el ensayo introductorio nos ofrece Tom Víctor y quiero centrarme sobre todo en algunas de las ideas que creo que son más relevantes o que a mí me han ayudado. Yo he agrupado los textos como en tres grandes bloques. Es un poco forzado quizá, pero bueno. Hay un primer bloque de textos dedicados a cuestiones vinculadas con la literatura, las letras y la formación universitaria. Otro que estaría más vinculado con el quehacer universitario como tal y la investigación, un poco más. Y unas últimas, hay dos sobre todo, más directamente vinculadas con cuestiones de relación con las ciencias, con la medicina o con las ciencias físicas. Del primer bloque que he simplificado, este vinculado con las letras, precisamente preparando estas palabras, salió la noticia hace unos días de que habían hecho público el hallazgo del diario de uno de los científicos que viven en la expedición de Scott cuando fueron a la conquista de la Antártida. Y han hecho público el diario, no el diario, sino un bloque de notas sobre el comportamiento sexual de los pingüinos. Este señor era científico, zoológico y era cirujano. Pero le pareció tan escandaloso el comportamiento de estos individuos pingüiniles que para evitar que cualquiera que leyera las notas se escandalizara, lo escribía en griego clásico. Es una cosa que hacían los científicos hace un siglo. Es decir, la formación, o algunos científicos, pero claro, que es cuando dice Newman, una universidad primero es una facultad de letras, es decir, el cultivo del espíritu es... Luego hay otras facultades que tendrán que estar ahí, pero no son propiamente universitarias. Decir esto hoy... Lo malo es que está quedando grabado, pero la NECA puede decir cualquier cosa. No, el cultivo del espíritu hace que la persona de verdad se sumerja en lo que le forma como universitario. Y por tanto, viene a decir luego, las otras facultades, teología, derecho, medicina, son secundarias. Eso es bastante significativo. Y al oír esta noticia, dices, vale, un científico que evidentemente esto que llaman competencias, pues si era zoologo, ya era científico, aventurero, expedicionario, o sea, no le formaron en competencias. O sea, sabía griego clásico y por lo tanto no tuvo ningún inconveniente en embarcarse en una expedición a descubrir la Antártida, y por supuesto, pero salía de ese espíritu más profundo, de las artes liberales que dice Newman. La defensa de la universidad, por lo tanto, él dice, es la defensa del cultivo del espíritu. El alma universitaria está en el cultivo de las artes liberales o no hay universidad. Explica con toda claridad cómo la fusión en Roma de Atenas y Jerusalén da pie a la auténtica educación que incluso las universidades medievales no solo no sustituyeron, sino que la daban, por supuesto, y la necesitaban. Recuerda Newman, por ejemplo, cómo ya en la Edad Media, con Bacon, hubo un movimiento contra los clásicos en la universidad, contra la educación liberal. La seducción del método científico no es nueva. Si no fuera por la educación liberal, cito, el propio Bacon nunca hubiera pensado así. No habría hecho falta recordarle que el progreso de las artes útiles es una cosa y cultivar el espíritu es otra. En el siglo XIX, dice, recordando la ocasión y motivo del discurso que era la fundación de la primera facultad de letras, que era la que daba origen a la universidad católica de Irlanda, de la que se ha hablado antes, en un país que lanza su mirada hacia un nuevo mundo y anticipa la era por venir, nos hemos propuesto abrir una escuela dedicada al estudio de la alta literatura y las ciencias o artes liberales como un primer paso hacia el establecimiento sobre cimientos católicos de una universidad católica. Será ese gran espíritu de cultivo del espíritu al que debe dedicarse la universidad. Tiene un ensayo dedicado a la literatura católica en lengua inglesa, que es muy interesante porque no voy a leer todo, pero explica muy bien cómo la literatura muestra la cultura de un pueblo y hace que el pueblo viva en ella. Son tres artículos agrupados en un solo texto y es prácticamente una pars destruens de argumentación. Al final dice, bueno, ya no me queda tiempo para la parte constructiva, pero para eso está la universidad, es decir, para formar literatos católicos. Yo leyéndolo no podía por menos que recordar a un gran literato que se formó en ese espíritu en el oratorio de Newman, que era Tolkien, no en esa universidad, que no sé, pero realmente, dices, algo de ese espíritu del cómo se entiende la literatura y cómo debe entenderse y cómo forma una mentalidad católica y un literato católico da origen, sin duda, a ese movimiento que hay en el siglo XX de escritores conversos al catolicismo, como Evelin Bau o Tolkien, que he dicho ahora. Newman apunta aquí también la necesidad, y esto de cara al trabajo también en nuestras actividades en el instituto, de que se haga no solo literatura, sino también ciencia, por católicos. No porque la fe modifique el método científico, lo que es obviamente claramente imposible, sino porque sus obras y escritos serán distintos, es decir, porque arrojarán una luz distinta sobre la realidad. Cito, una opinión religiosa, aunque no se exprese formalmente, no puede dejar de influir, de hecho, su graya, en la escuela, en la sociedad o el estado en que se encuentra, aunque en abstracto tal opinión es una cosa y la escuela, la sociedad o el estado sea otra. Pero, de hecho, tienen que influir. Salto algunas cosas. Hay un cuarto ensayo dedicado a los estudios elementales que abunda sobre cómo la educación es, ante todo, educación intelectual, es decir, abrir los ojos de la inteligencia para alcanzar precisión y firmeza para expresar lo que conocen de la realidad. Es curioso porque hace todo un modelo de un examen de ingreso, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de preguntas habría que hacer y cómo respondería un alumno apto y uno no apto en cuestiones de griego, de latín? Es muy divertido el diálogo, ¿no? Pero lo interesante es que Newman explica que el nivel no está en saber si ha leído mucho a clásicos o no, sino en si sabe de qué van, si los ha estudiado de modo que su lectura le haya cultivado el espíritu. Entonces, ¿en qué se muestra que ha cultivado el espíritu o no? En ese diálogo, digamos, ficticio del examen de ingreso que él reproduce ahí, ¿no? Sobre este último punto, y acerca de la formación religiosa y teológica que se ha de impartir en la universidad, me parece que es muy interesante la clave formativa que él propone y que es un poco la que nosotros, dado que no tenemos facultad de teología, porque no es competencia directa nuestra, pero sí que la teología esté presente en todas las facultades, ¿no? Dice, yo trataría el tema de la religión en la facultad de filosofía sencillamente como una rama más del conocimiento y además de insistir en que una parte de los contenidos tiene su lugar perfectamente como conocimientos históricos o literarios en la Biblia, etcétera, afirma que lo específicamente teológico no debería tratarse in extenso, sino sólo en aquellas materias doctrinales pertinentes a escritores o científicos seglares, fomentando, cito, en nuestros estudiantes una comprensión inteligente de las relaciones entre la Iglesia y la sociedad en general, es decir, entre la teología y cómo la teología ilumina las distintas facetas de la realidad. Es lo que, de alguna manera, hemos venido a llamar Horace Newman en esta casa, ¿no? Porque, y él continúa, la mitad de las controversias actuales en el mundo proceden de la más pura ignorancia de los hechos en cuestión, la mitad de los prejuicios contra la Iglesia católica no son más que mala información por parte de los que tienen prejuicios. Las personas que preguntan con honradez se quedan satisfechas y a los enemigos se les reduce al silencio con simplemente afirmar claramente qué es lo que creemos los católicos. Ese diálogo directo, ¿no? Evidentemente, el contexto social y cultural en el que él está pronunciando estas palabras es en la Irlanda católica, influida por una Inglaterra anglicana, cambia hoy, pero no así las claves desde las que afrontarlo, ¿no? Formular las preguntas con honradez, así como situando las discusiones, cito la expresión suya, en manos de seglares que intervienen en las cosas del mundo. El segundo bloque, que no voy a desarrollar, que tiene que ver más con las cuestiones relacionadas con la investigación o con el quehacer universitario, aparece muy claramente todo este espíritu, digamos, Newman, entre ellos, ¿no? Y una de ellas es ese espíritu combativo. Dice, una gran ventaja de las épocas, o sea, él dice que esta época es mejor para fundar una universidad que la medieval, frente a lo que algún colega quizá pudiera pensar. No miró a nadie. Dice, una gran ventaja de las épocas en que el escepticismo se manifiesta abiertamente es que también puede hacerlo la fe. Si el error ataca a la verdad, la verdad puede atacar al error. Estamos aquí, bueno, saquemos las espadas todos, no solo unos. En estos tiempos es posible fundar una universidad más enfáticamente católica que en la Edad Media porque la verdad se puede atrincherar con cuidado, definir sus contenidos más estrictamente, desplegar sus banderas de forma inequívoca, movida por ese mismo rechazo de la fe que sin embajes se jacta de sí mismo. Y ese diálogo fe-razón, él da una clave metodológica que sí me gustaría señalar y que, si no recuerdo mal, señala don Víctor en el prefacio y es ese argumento que él tiene contra el racionalismo atacando, digamos, la imaginación. O sea, él dice, el problema del racionalismo es que tiene una mala imaginación. Es decir, se imagina mal de realidad, en el sentido literal, y por lo tanto, dice, confían mucho en la influencia de las ciencias modernas sobre lo que podríamos llamar imaginación. Dicen, los que quieren atacar a la fe. Pero claro, si tú les presentas una imaginación distinta, les descolocas. Sería el argumento en un lenguaje que no es el de Newman, sino el mío, como pueden comprender. Cuando se nos aparece algo que es muy distinto de lo que normalmente experimentamos, tendemos a considerarlo por eso mismo falso. Pero en realidad, no porque nos choque la razón como cosa improbable, sino porque desconcierta nuestra imaginación. No es lo que nos hemos imaginado, pero no es que estemos racionalmente rechazándolo. Entonces, él identifica ahí una clave que a mí me parece que es muy interesante y que en la que, sin duda, también nos movemos y del que tendremos mucho que aprender. Una última cuestión que me gustaría señalar y para no alargarme mucho más en las relaciones entre cristianismo y ciencias físicas, cristianismo y medicina, es que él alienta a ese espíritu combativo, además con un sentido del humor muy británico. Hay una cita que él hace de Terencio, de la obra de Adelfoy, Los hermanos, que recuerda unos versos de la comedia a propósito del diálogo entre fe y razón. Dice, Ego va pulando y le verberando usqueambo de fe si sumus. Dice, yo recibiendo y él azotando hasta que nos cansamos los dos. Pues, bien, dice, no ha habido ningún triunfo intelectual de ninguna verdad de la religión que no haya sido percibido por una exposición completa de lo que se puede decir en su contra. Si nos atacan, vale, que digan todo lo que tienen que decir y a ver que se cansa antes. O sea, y ojalá nos cansemos los dos, pero porque hay un combate, digamos, intelectual serio. Y tras analizar cómo las grandes mentes necesitan espacio para esplayarse a la par que los espíritus brillantes han de disponer de la libertad precisa para desarrollar su visión de las cosas, su poder creativo y su versatilidad para acomodarse a los distintos terrenos del pensamiento, concluye lo que urgiría, cito, en los científicos con respecto a su pensamiento sobre la teología, lo que me atrevería a recomendar a los teólogos cuando traten temas que tengan que ver con la investigación científica es que crean con enorme firmeza en la soberanía de la verdad. Puede que el error florezca durante algún tiempo, pero la verdad acabará prevaleciendo. En última instancia, el único efecto del error es el de promover la verdad. Creo que es un espíritu también muy optimista en el sentido real. Es decir, el diálogo ferrazón no es una cuestión defensiva, es una cuestión de un combate para hacer luz. Y en ese combate para hacer luz todos tenemos que aprender y desde luego seguir luchando. No me quedan más que seguro que las palabras de quienes me acompañan en la mesa serán mucho más esclarecedoras, pero sí animar a esa lectura de estos textos porque la agudeza del análisis de Newman da muchas pistas. Quería concluir con un texto en la vigilia de oración previa a la beatificación del carácter Newman, Benedicto XVI destacó que en nuestros días cuando un relativismo intelectual y moral amenazan combinar la base misma de nuestra sociedad, Newman nos recuerda que como hombres y mujeres a imagen y semejanza de Dios fuimos creados para conocer la verdad y encontrar en esta verdad nuestra libertad última y el cumplimiento de nuestras aspiraciones humanas más profundas. En una palabra estamos destinados a conocer a Cristo que es camino, verdad y vida. La vida de Newman nos enseña también que la pasión por la verdad, la honestidad intelectual y la auténtica conversión son costosas. No podemos guardar para nosotros mismos la verdad que nos hace libres, hay que dar testimonio de ella que pide ser escuchada y al final, y en esto es plenamente newmaniano, su poder de convicción proviene de sí misma y no de la elocuencia humana o de los argumentos que la expongan. Muchas gracias. Buenas noches, es un placer y una satisfacción compartir estos minutos con ustedes en esta universidad que es de las que han dedicado espacio y esfuerzo a un centro newman en que ya he tenido ocasión alguna previa de participar. La verdad es que fui invitado a escribir este prólogo, me cogió el toro, tuve que acelerar, como suele pasar cuando uno está metido en muchas obligaciones universitarias, y me pregunté un poco por qué. Yo soy universitario español, he dedicado mi vida a la universidad y a la investigación como dos cuestiones inseparables, eso pues me ha ido configurando como una persona absolutamente comprometida y en muchas de mis conferencias o artículos de prensa públicos sobre la universidad en todo caso están muy a pie de tierra por así decirlo, descienden mucho al nivel de la problemática de la universidad española, precisamente porque quienes de verdad nos importa la universidad española como algo fundamental hemos aprendido también a ser críticos como exigencia de lo que es una universidad mejor, tal vez por esto se me pidió que prologara este libro que yo diría para los que no lo han leído que se puede empezar por cualquier página, de hecho es muy curioso pero ya el primer interviniente me ha pisado la única cita en la que yo iba a leer algo textual sobre la verdad porque como científico me atraía está en la página 250 exactamente quiero decir que se puede como es una recopilación de temas tratados en lecciones y ensayos ocasionales que así se dice pues lo mismo da a empezar por cualquiera de ellos porque todos tienen una notable enjundia reflejo de la idea de su autor una idea de la universidad que nos puede motivar a los universitarios nos puede interpelar y realmente nos puede marcar si lo que nos importa es la universidad o algo distinto porque la idea de la universidad como aspiración de progreso intelectual de apertura a la verdad que todo ello forma parte de algo esencial para nuestra sociedad en cuanto a formación de personas en cuanto a configuración de un sistema de conocimiento esa es yo creo la idea de la universidad la idea que late en todos los escritos de Newman y la idea que supone la universidad de hoy bien es verdad que en estos tiempos en donde el número de universidades es extraordinariamente grande la búsqueda de proyectos propuestas parciales algunas con mucho éxito por su especialización pues nos pueden llevar a otras formas que se llaman universidad pero que quizá no respondan a ese carácter de lo que es universidad como idea de universalidad la verdad es que Newman esto es conocido es un verdadero precursor en todo lo que lo que ha supuesto pues dentro de una concepción cristiana católica de la tarea intelectual digo un precursor porque todo lo que se ha podido ir desarrollando desde el concilio vaticano segundo que para muchos nos nos marcó desde el comienzo en lo que fue nuestra etapa de formación y desarrollo profesional y lo que posteriormente se ha ido derivando pues son ideas que están en un anglicano que en un determinado momento encuentra su camino precisamente en la iglesia católica en un ambiente que no propiciaba ello pero que ese misterio de cómo podemos llegar a encontrarnos con la verdad cada cual pues naturalmente late en esta persona Newman desde luego experimentó en su propia trayectoria lo que supone el esfuerzo en pro de la búsqueda de la verdad lo experimentó con sangre diríamos con una lucha personal con tribulaciones pero persistió en esa búsqueda de acuerdo con dos facetas fundamentales el trabajo honrado y esforzado para la propia reflexión y la apertura y la confianza en que la propia verdad se ha de revelar yo creo que esta es la idea que late en Newman y que tiene mucho que ver con la propia idea de la universidad la verdad es que yo diría que intelectuales como Newman que naturalmente no son del campo de las ciencias pero que se atreven en este y en este libro se reflejan claramente las relaciones entre fe y ciencias investigación ciencias físicas ciencias médicas todo eso está muy bien reflejado pues revela claramente una idea de lo que es un planteamiento universitario que guió la trayectoria de una persona que incluso pues transcurrió a través de avatares como el intento de crear una universidad católica en Irlanda con cierta falta de comprensión por parte de los ambientes todo eso es digamos algo que nos ilustra como realmente el perseverar en una actitud intelectual que es la propia del universitario pues es lo que le permitió perseverar yo en definitiva diría que Newman se da como como se ha dado a lo largo de toda la historia especialmente la más reciente ese ese combate contra el pesimismo que algunos desde el lado de las ciencias pues han llegado a proponer que es el que tiene que afectar al hombre que se atreve a conocer es decir ya lo formuló Freud diciendo bueno el hombre cuando descubre que la tierra no es el centro universo con Galileo Copérnico que el hombre es una especie más con tal como revela pues la estructura de Darwin que el hombre no puede no ser dueño de su propia así que pues lo que está descubriendo es algo que lo único que le que le infringe que le infringe es una verdadera ofensa esta faceta personas como Newman la convierten en lo contrario la búsqueda de la verdad es en donde podemos encontrar la verdadera felicidad el placer intelectual de descubrir cómo son las cosas y para todo eso está hecha la universidad por eso yo diría a partir de la revisión de este libro y para quién lo lo recomendarías pues para todos aquellos que sienten que la universidad es una tarea de por vida que ser universitario pues para algunos puede ser solo en su etapa de formación digo permanecer en la universidad para otros puede ser nuestra tarea de por vida pero que todo eso reclama ese carácter y reclama una actitud intelectual y una tarea por eso digo que la distancia del tiempo no solo disminuye el valor de estas reflexiones sino que las acentúa y hay una frase contundente universidad los términos que he utilizado dice Newman no es solo que se ocupe de todo el territorio que ocupe todo el territorio del saber sino que es el territorio mismo ese afán de conocer que late en el ser humano que realmente es para lo que estamos dotados y que desde ahí podemos aspirar a conocer la verdad la belleza a entender todas las posibilidades de las que estamos dotados pues están en la propia esencia de la universidad por eso la universidad podemos sí decir que es una institución milenaria que ya hace muchos años no vamos a entrar en si era mejor o más fácil o más conveniente fundar ahora una universidad que en la edad media probablemente todo ahora es más fácil entre otras cosas porque las limitaciones materiales las tenemos mucho mejor superadas pero el espíritu universitario de afán de conocer de afán de transmitir ese conocimiento de que ese conocimiento pues forme parte de lo que es la esencia del ser humano y su comportamiento social todo eso es la universidad y por eso para Neumann la universidad pretende mucho más que acoger y alojar como en posada o en una posada todo arte y toda ciencia toda historia y toda globalidad es la expresión de todo eso evidentemente en este libro y en Neumann encontramos esa idea de que la universidad puede jugar un papel un papel en el que los saberes todos los saberes convivan en armonía y avancen para beneficio del conocimiento hemos vivido y estamos todavía inmersos en una etapa de enorme especialización los que nos tratamos de adentrar en la investigación científica más actual y como es mi caso en ciencias de la vida pues en esa reflexión llegamos a la conclusión de que tratamos de manejar fenómenos tan complejos que para profundizar en alguna de esas facetas es necesario poner el foco para penetrar en secretos tan extraordinariamente detallados que podemos perder la idea de la perspectiva estos días que me ha tocado mucho por mi especialización y también diría que por mi vocación de comunicar que es algo que creo que es consecuencia de mi propia vocación universitaria pues he tenido mucho que hablar del virus del ébola y de algo que ha preocupado a tanta gente y demás y claro cuando uno se da cuenta de que de lo que es este organismo 19.000 bases en un ácido ribonucleico que codifica siete proteínas y con eso puede volver loca a la humanidad y bueno es que para conocer todo esto y tener esa profundización hay que prescindir de muchísimas más cosas hace falta ese conocimiento especializado bueno este es el el gran reto de en estos momentos de la universidad como combinar ese saber disciplinar que es fundamental que es lo que hace a veces aporta ese toque de calidad que universidades destacan más pues las que tienen grandes especialistas que obtienen los mayores reconocimientos del premio nobel a lo que sea porque han sido capaces de esa profundización de encontrar esos detalles de la naturaleza que en algún momento pues dentro de que muchos buscan algunos son los que encuentran dentro de que esa búsqueda pues es algo más global bien esa especialización es necesaria pero yo cada vez estoy más convencido de que ese saber disciplinar tan fundamental en la universidad pues si no va acompañado de una formación que empieza por la formación de los propios docentes y por supuesto de los estudiantes si no va acompañado de esa visión más global probablemente no ya es que se transforme en algo fundamental algunos han hablado del barbarismo de los especialistas y demás sino que la universidad tiene que ir acompañada de ese esfuerzo por el conocimiento global de ahí que además en estos tiempos y todo esto lo veríamos anticipado en una persona como Newman que ya reflexionó pues hace bastante más de 100 años sobre todas estas cuestiones y sobre lo que es un conocimiento global una búsqueda de una verdad única que a través de esa indagación investigadora o esa indagación personal en el misterio es lo que va configurando la idea del universitario y en el caso de Newman del universitario cristiano de un universitario abierto a la a la trascendencia porque claro en las propuestas de un Newman que yo creo que son en principio absolutamente útiles y planteables para cualquier tipo de universidad tenemos ese paso más ese paso más de exigencia que supone la universidad cristiana y en su caso la universidad católica porque la gran intensidad del pensamiento de Newman es haber descubierto desde el propio cristianismo en una etapa en que ya parecía que se podían superar y que todas las confesiones para muchos podían ser indiferentes una vez que se estaba en eso no él llegó al catolicismo como doctrina universal por tanto universidad disciplinar que cada vez tiene que profundizar más en lo multidisciplinar y en lo interdisciplinar que cada vez tiene que encontrar más esos puntos en donde el conocimiento actual nos está llevando y por tanto universidad en la que la actitud del universitario se abre también a una visión religiosa yo creo que a estas alturas de la historia ciertamente podemos postular con claridad con claridad y hacerlo con esa valentía de en el diálogo con quienes postulan exactamente lo contrario porque no cabe duda que nos enfrentamos a un momento en donde la formulación de preguntas o la realidad para algunos no puede pasar de una aproximación materialista y punto y nos faltan personas destacadísimas que postulan que nos seguimos acercando a una situación en que todas las explicaciones de la realidad que el hombre pueda formular tendrán un contenido en términos exclusivamente materiales este es este es el gran este es el gran reto para los que pensamos que la formulación de preguntas sobre la realidad supone actitudes compatibles con una visión religiosa que propone también la indagación desde una visión trascendente como algo propio también de la tarea universitaria y aquí es donde entroncaríamos y se ha aludido mucho pues a que efectivamente la la visión que mucho más reciente hemos tenido de Benedicto XVI en todo lo que es su su pensamiento y su valoración intelectual va exactamente en esa línea una ampliación de la racionalidad científica que él ha formulado con con tanta claridad y que ya está Newman que hizo de su vida una permanente búsqueda de la verdad sin renunciar a la formulación de sus propuestas desde la caridad es decir todo todo esto compone realmente una una propuesta de universidad como actitud como tarea como tarea profundamente humana que cristaliza en instituciones concretas y ahora mismo en el mundo existen 17.000 con lo cual y seguimos preguntándonos y seguimos tratando de encontrar cuál es el mejor camino para esas universidades ahora cualquier ensayo que veamos pues nos van a definir si tienen qué universidades tienen más éxito para insertar a sus egresados en el mercado de trabajo es un poco el diálogo en el que estamos y que no nos podemos despreocupar de él en ningún caso en ningún caso porque realmente forma parte de la tarea universitaria actual pero esa idea de Newman yo creo que sigue teniendo vigencia y una vigencia mucho mayor en estos momentos cuando el desafío universitario actual está más que nunca en el saber multidisciplinar y en la combinación de saberes pero también en que todo eso impregne una actitud que desde una visión trascendente de la vida humana pues los universitarios que además estamos abiertos a esa trascendencia pues tenemos que formular como objetivo como propuesta y que tiene que inspirar desde el principio la propia tarea universitaria búsqueda honrada de la verdad esfuerzo intelectual trabajo basado en la profundización en el saber que ciertamente pues compone sin duda uno de los proyectos más atractivos de vida en el que al menos algunos nos hemos encontrado no sólo porque pueda llenar la vida de los que dedicamos nuestra actividad a la universidad sino porque desde ahí está la mejor contribución desde esta institución para el progreso de la de la sociedad yo creo que la la invitación y ya si termino que podemos hacer a leer este libro es que cada cual busque en primer lugar el título de la elección que mejor le venga para su campo universitario porque probablemente encontrará un aficate para leer todo el conjunto de las reflexiones de una persona como Newman que después de tantos años de vida austera seria de profundización y demás pues hoy sigue teniendo cosas que proponernos a todos nosotros muchas gracias decía un amigo mío que hay dos instituciones intrínsecamente conservadoras una es el ejército la otra es la universidad y de las dos la más conservadora es por supuesto la universidad bueno yo en mis 30 años de ejercicio y de estancia y de desempeño en la universidad yo he visto la universidad cambiar bastante o sea que no estoy tan de acuerdo con estas cosas que decía mi amigo vale se refería a otras cosas más concretas y es que los profesores nos cuesta o les cuesta cambiar pero la universidad ha cambiado mucho al menos en el tiempo de vida que yo que yo he podido experimentar me parece que es algo que también lo ocurrió a Neumann el propio Neumann llegó a una universidad tendemos a pensar que siempre fue muy brillante y muy maravillosa como es la de Oxford pero en realidad cuando él llega con 16 años a la universidad Oxford era una universidad prácticamente medieval en su organización y en su llamémoslo así plan de estudios no era un lugar de enseñanza particularmente brillante ni académicamente muy desarrollado de hecho él tuvo un desempeño poco brillante quizá lo sepan todo el mundo esperaba mucho de él y al final en los exámenes fracasó parte de eso se refleja en la en ese relato un tanto satírico del del niño empollón que llega allí que su papá piensa que por saber muchas cosas merece las mejores calificaciones en realidad eso no es así y en parte Newman se está que era muy bueno para la sátira muy endotado para la sátira se está autosatirizando está recordando la mala formación que él recibió en Oxford como le animaron no tuvo nadie que le guiara y su voracidad lectora le llevó a leer un poco de todo sin orden sin plan sin no hubo nadie que le enseñara a pensar que le ayudara a cultivar su espíritu que es de lo que trata la universidad que es lo que que es el núcleo de la idea de la universidad que él persigue pasaron los años Newman evoluciona interiormente también como cristiano y a la altura de los años 30 Newman se da cuenta de que como tractariano también es decir como miembro de esa miembro y líder en cierto modo de la de un movimiento de renovación de la iglesia anglicana desde dentro él postula una visión pastoral de la universidad la universidad tiene como misión o el profesor tiene como misión formar pastoralmente no es sólo una cuestión intelectual es algo que va más allá eso le le trae problemas porque sus jefes en la universidad no están tan de acuerdo con que piensan que él y sus amigos tractarianos están yendo demasiado lejos y de hecho le retiran la docencia no le vuelven a dar más muchachos para que los forme y bueno eso le da ocasión de marchar al mediterráneo de tomarse un pequeño sabático y se va con otro de sus amigos tractarianos a viajar y de allí vuelve renovado y es cuando empieza la gran batalla del movimiento de Oxford con lo cual en la vida lo que parecen fracasos a veces no lo son tanto nos dan ocasión para para otras aventuras esa sería como una segunda etapa que yo veo en la dimensión universitaria de Newman y la tercera por supuesto es el encargo de organizar o de poner en marcha la Universidad Católica de Irlanda que es de lo que como saben trata básicamente o que fue la ocasión más bien de escribir esta miscelánea de ensayos de discursos y de reflexiones sobre la tarea universitaria no sé yo pienso que retomando lo que decía al principio al menos en mi experiencia personal la Universidad ha cambiado hoy nos encontramos un poco desconcertados a veces con la deriva o con la evolución de lo que se nos pide en la Universidad a veces los que entramos eso como digo hace tres decenios a enseñar pues teníamos una idea pensábamos que la Universidad consistía en algo y nos dicen que consiste en otra cosa no exactamente igual a lo que queríamos hacer hace 30 años no es que Newman nos vaya a resolver los problemas o que nos diga exactamente lo que sería una cosa un tanto milagrosa y profética que nos diga 150 años antes lo que tenemos que hacer ahora obviamente no se trata de eso pero sí de que yo creo que es oportuno y viene bien que está este libro o este ensayo del que se habla más frecuencia del que se habla mucho pero yo creo que no está muy leído la gente conoce quien no ha oído hablar de la idea de la universidad quien no ha mencionado alguna vez en un libro que no es fácil de leer al menos no en todas sus partes que tiene cierta exigencia que remite por un lado mucho a factores y elementos propios de su tiempo del siglo XIX pero que y ahí es lo último que yo a lo que realmente quiero apuntar lo mismo que Neumann fue capaz de expresar su visión sobre una universidad que él vio cambiar desde su prácticamente adolescencia hasta su edad madura en la que pudo desarrollar estas reflexiones yo creo que este libro nos puede ayudar y nos puede ser puede ser un motivo para nuestra creatividad y para nuestra imaginación también para ver cómo podemos en este contexto universitario en el que nos movemos mantener la esencia o al menos lo que algunos creemos que es la esencia del universitario que es el afán de conocimiento el cultivo del espíritu del que Neumann nos habla y esa visión si no directamente pastoral si más íntegra del ser humano no se trata de atiborrarse de conocimientos no se trata simplemente de conocer muy bien una pequeña parcela se trata de tener una visión amplia y universal del conocimiento y sobre todo como él dice en más de una ocasión de ser capaz de pensar la universidad debe ayudarnos o enseñarnos a pensar a relacionar a situar nuestro conocimiento dentro de un contexto mucho más amplio de conocimientos bueno y nada más por mi parte muchas gracias 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 gracias